Hola, te invito a reprogramarte para que cada vez tengas una vida más feliz. Hoy ya vamos en la semana 15 de los 40 modelos mentales, de los nuevos modelos mentales que nos liberan del sufrimiento, de la pelea, de la lucha, de la agresión, la reprogramación mental. El hacernos cargo de cambiar la información que nos entregaron y que nos ha generado resultados indeseados. Modelo mental número 15 de 40 modelos mentales. Recuerda que después de estos 40 modelos mentales seguimos con las 40 conexiones de corazón con los ángeles. Ya tenemos fecha de lanzamiento, 4 de marzo, 4 de marzo del año 2022. Y nos van a acompañar dos personas maravillosas, Luis Carlos Barboto y Gonzalo Gallo. Vamos a estar en el auditorio del Centro Comercial El Tesoro el 4 de marzo de este año, viernes, 6 y media de la tarde, con el lanzamiento de las 40 conexiones de corazón con los ángeles. Para continuar este proceso que venimos trabajando de reprogramación mental. Hoy vamos por el modelo 15. Me libero de replicar y discutir ante aquello con lo que no estoy de acuerdo. El nuevo modelo mental. Me dispongo a escuchar otros puntos de vista para aprender a respetar ideas, conceptos y valores diferentes a los míos. La aceptación y la comprensión son fundamentales para mantener mi paz interior. Tu paz interior es todo. Tu paz interior es todo. Deja de engancharte con peleas estériles, inútiles y tontas. Flexibilizar el ego. Eso es lo que necesitamos. Flexibilizar el ego. Justo lo que el ego no quiere. Significa que estés dispuesto a ceder. Significa que estés dispuesto a guardar silencio amorosamente. Fue a lo que el Maestro Jesús llamó poner la otra mejicha. Que estés dispuesto a aceptar nuevas ideas. Que estés dispuesto a adoptar nuevos comportamientos. A participar de nuevas formas de civilización. Cuando alguien dice, para mí esto es inaceptable. Eso significa que el ego ya se está cristalizando. Si lo que dice es esto y dice, para mí esto no es comprensible. Para mí esto. Una cosa es decir, no lo puedo comprender. Y otra cosa es decir, no lo puedo aceptar. Si dices, no lo puedo comprender, te estás dando la opción de que tal vez en algún momento puedas comprenderlo. Porque no existe nada inaceptable. Algunas de aquellas cosas con las que no estamos de acuerdo no son inaceptables. Porque recuerden que estar de acuerdo es una cosa. Y aceptar es otra. La aceptación es el 100%. Cuando alguien dice, yo no estoy de acuerdo, significa que yo no lo haría. Sin embargo, sin embargo, no quiere decir que no lo acepta. Puede que no estés de acuerdo y puedes aceptar que exista. Puedes decir, acepto que la violencia existe. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la violencia. Es decir, yo no sería violento. En cambio, si dices, la violencia es inaceptable, eso sería igual a decir, que separe el proceso evolutivo. Porque no se puede evolucionar, sino a través de estos procesos de experiencias y aprendizajes. Si no acepta las cosas, si yo no acepto las cosas, si no puedo aceptar las cosas, estoy fortaleciendo mi ego. Pero aceptar, aceptar, aceptar no significa que estés de acuerdo. No significa que estés de acuerdo. O sea, qué bueno que hoy nos liberemos del deseo de replicar y discutir ante aquello con lo que no estamos de acuerdo. No necesitas estar de acuerdo. Para poder aceptar a algo o a alguien, hay una ley muy superior que es la ley del amor. A través de la ley del amor puedes aceptar lo que sea. Porque para que puedas aceptar aquello con lo que no estás de acuerdo, necesitas haber comprendido que no existe el mal ni el bien. Y no puedes comprender esto desde la ley de armonía, que se está hablando de la ley de armonía. Ni desde la ley de correspondencia. Solo desde la ley del amor. Necesitamos irnos a una ley superior, a la ley del amor. Por eso este año es el año de la frecuencia del amor. En este modelo mental 15, haz un pare. Haz un pare. Mira, todos los audios de estos 15 modelos mentales que llevamos los encuentras en una lista de reproducción en Facebook. Ahí están todos. Hazlos como te guste, a tu acomodo. Si tienes la cajita, utiliza la visualización. Coge la tarjeta y utilízala como tú quieras. Hazlo por semanas, por días. No te tomes 40 semanas. Tómate, no sé, 80, 80 semanas, a lo cada uno o dos semanas. Lo que quieras, lo que quieras. Recuerda que todavía tenemos algunas cajitas de los 40 modelos mentales, porque ya vienen las 40 conexiones de corazón con los ángeles. Me libero de replicar y discutir ante aquello con lo cual no estoy de acuerdo. Me dispongo a escuchar otros puntos de vista para aprender a respetar ideas, conceptos y valores diferentes a los míos. La aceptación y la comprensión son fundamentales para mantener mi paz interior. Y algo muy maravilloso que aprendí. Pensar diferente no es estar en contra. Nosotros pensamos, creemos, que los que no piensan igual que nosotros es que están en contra de nosotros porque nos enseñaron una frase de ignorancia que nunca la dijo el maestro Jesús ni la diría el mismo Dios. O fríos o calientes. Tibio los vomitaré. ¿Qué es eso? Eso no es de amor. ¿Cómo nos enseñaron tantas cosas que hoy si nos paramos en una frecuencia de amor? Estamos absolutamente seguros que eso no lo pudo haber dicho un maestro de amor y de sabiduría y mucho menos el mismo Dios ni el mismo Jesús. Nada de lo que sucede es ni incorrecto ni malo. Todo ser humano, por equivocado que esté, por ignorante que sea, por violento que sea, está haciendo lo que le corresponde. Y lo está haciendo con lo mejor que sabe hacer con su ignorancia. El problema es que cuando yo no conozco el aspecto más global del universo, como no sé cómo funciona ni para qué pasan las cosas, entonces todo lo califico como malo, como indeseable o como algo que no tendría que existir. Hay que desaparecerlo. No necesitas identificarte con lo que pasa afuera. Respetar las experiencias externas. Liberarte del deseo de juzgar, de condenar. Hoy en este nuevo modelo mental, tumbamos ese modelo mental que nos dijeron, rechace todo lo que no sea como a usted le parece. O sea, todo lo que está con nuestro sistema de creencias nos encanta. Nos fascina lo que tiene que ver con nuestro sistema de creencias. Vaya que nos pongan una creencia distinta. A la nuestra. O una verdad. Porque inmediatamente que hace la ignorancia con las verdades. Las ataca y las agrede. Porque no las puede comprender. Hoy me libero de replicar y discutir ante aquello con lo cual no estoy de acuerdo. Y el nuevo modelo mental me dispongo a escuchar otros puntos de vista para aprender a respetar ideas, conceptos y valores diferentes a los míos. La aceptación y la comprensión son fundamentales para mantener mi paz interior. Modelo mental número 15. Una cosa es la vida con información y otra cosa es la vida sin información, con la información de ignorancia que nos dieron, que la seguimos aplicando así no nos haya dado buenos resultados. ¿Qué haces así ahí, repitiendo lo que te enseñaron, sabiendo que no funciona bien? Hazte cargo de tu vida. No culpes a nadie por lo que tú haces y responsabilízate. Te hablo Gloria Royave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.